¡Suscríbete al canal! Fue la de Rusia 2018, la hinchada peruana que levantó hasta los rusos, llamó la atención de todos. Vamos con la nota de Gabriel Castro. Estamos a punto de ser la mejor hinchada mundialista, seamos los 100. Luego de un largo tiempo, el sufrido hincha peruano puso por todo lo alto el pendón bicolor. En el Mundial de Rusia, todo el planeta se enteró que vaya donde vaya la selección, siempre estaremos contigo Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La FIFA lanzó en su página web los premios The Best, donde dentro de muchas nominaciones está a la mejor hinchada. Y Perú quedó entre las tres finalistas. Y cómo no estarlo, luego que el sufrido hincha peruano, pudo ver a su selección de fútbol en un mundial después de 36 años. Una marea blanquirroja invadió literalmente Rusia. Más de 40.000 peruanos siguieron a su selección ganándose el respeto dentro y fuera de la cancha de todo el mundo. No había rincón de Moscú donde no haya un peruano. Para alzarnos con la Copa del Mundo como los mejores hinchas, hay que votar vía internet y para eso somos campeones. Si quieres votar por la mejor hinchada del mundo es muy fácil y acá te lo enseñamos. Hay que entrar a la página web de la FIFA, hay que poner es.fifa.com y después ir a últimas noticias. Y lo primero que te va a salir es el link a peruano. Le das clic e ingresas al fanpage de The Best Awards of FIFA. En esta carrera Perú tiene dos nominados más. El primero es Sebastián Carrera, un chileno que siguió a Puerto Montt para ver un partido donde el equipo que estaba en segunda división ganó. Él se fue solito y por eso se volvió histórico e emblemático. El segundo candidato son las hinchadas de Senegal y de Japón, quienes recogieron la basura después de haber jugado sus equipos. Y finalmente está la Blanquirroja con más de 60.000 peruanos en Rusia. Último paso y el más importante, votar ahora. Le das clic, confirmar que estás obviamente seguro. Y así has votado por la mejor hinchada del mundo. ¡Vamos, Perú! La pasión por la Blanquirroja no tiene precio y vaya que para cruzar el charco se tuvieron que invertir varios miles de dólares. El Jorge Chávez fue el puerto de la esperanza. Y vamos, vamos, la tiró, vamos, la tiró, la Blanquirroja está de vuelta. Ya llegó, en el mundial vas a escuchar. Como esta banda está de fiesta, quiere pestejar. Viajes llenos de escalas que duraron días enteros no importaban. Enormes legiones inundaron aeropuertos de todas las ciudades del mundo con tal de llegar a la tierra prometida. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido mi país, bendito el que me vio nacer. Pero este maravilloso vuelo de gloria e ilusión empezó mucho antes. Luego de la clasificación al mundial, aquel 15 de noviembre del 2017, la historia de la barra peruana empezaba a pintar de blanquirrojo el mundo entero. Durante los amistosos, ya se predecía que el amor por la selección de fútbol no tenía límites. Miami, Nueva York, Suecia y Suiza se pintaron literalmente de blanco y rojo, sin importar si era de día o de noche, si hacía frío o extremo calor. Vaya donde vaya Perú, había sangre inca armando la fiesta. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con la segunda parte de esta historia. La mejor hinchada del Mundial Rusia 2018 es Peruana Arriba Perú. Regresamos. 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 Gracias.